La fuerza de la naturaleza nos muestra lo insignificante que somos ante las inclemencias naturales. Hemos vivido un huracán, Fiona, que tomó control de la isla de Puerto Rico desde el día de ayer. Y gracias al Señor estamos bien, gracias al Señor hemos podido pasar una buena noche, estamos tranquilos. Sin embargo, nos deja grandes enseñanzas, nos deja grandes lecciones. Primero, mucho por ayudar en lo que viene en los próximos días, pero por otro lado nos muestra las señales. Todo lo que estamos observando, lo que aún continúa, los vientos que todavía no cesan, nos muestran también que estos son acontecimientos que marcan claramente señales del pronto regreso de Jesús. Para muchos expertos llamó la atención que de ser una tormenta tropical, escalara tan rápidamente y en poco tiempo a lo que hemos visto desde el día de ayer. Toda la noche, con vientos huracanados, con lluvias, mucha gente ha perdido sus hogares, carreteras se han roto. Creemos, sin duda alguna, que esta es una oportunidad para poder anunciar más fuertemente que hay esperanza en Jesús. Que Dios nos ayude a prepararnos, que Dios nos ayude a ser humildes, que Dios nos ayude a servir aquello que necesitan en esta hora. Le agradecemos a todos sus oraciones. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.